¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y nada, como veis estoy en otro fondo porque estoy en Tarragona y si me oís la voz así un poco rara es porque llevo un catarro importante. Bueno, pues nada, estaba aquí y he dicho ¿por qué no hago un vídeo en plan mi rutina de día y mi rutina de noche? O sea, todo lo que me pongo en la cara por el día y todo lo que me pongo en la cara por la noche. Ahora pues, no sé si lo veis, no estoy maquillada ni nada, tengo la cara bastante bien así que os voy a contar un poco lo que me pongo. Lo primero que es lo que más os recomiendo de todos es la crema hidratante, yo utilizo esta de aquí, es esta de aquí y es de la farmacia. Siempre me pongo esta porque es que me va súper bien, yo noto un montón la diferencia y me quita pues todos los granitos que me pueden salir, imperfecciones y demás. Mientras hago mi rutina con vosotros os quiero contar pues qué tal mi vida. Ya he empezado un nuevo Cuatri en la universidad que por detox y que os estoy grabando muchas cositas y quiero grabar más vídeos en YouTube. Y nada, la verdad que es súper bien, sigo teniendo inglés porque esa es de todo el año. Y luego tengo dos asignaturas de pintura, una más pintura, entorno y tal y otra más de expresiones artísticas que es como más libre. Y nada, si queréis que os haga vídeos para YouTube o weeklies de una semana conmigo en Bellas Artes o lo que sea, pues me lo dejáis por los comentarios porque a mí esos vídeos me encantan y si a vosotros también pues lo hacemos. Vale, lo siguiente que hago es ponerme una cremita de contornos que o me pongo esta de aquí, vale, que es de YesStyle, que me va súper bien. O si no me pongo esta de aquí, aquí que también es de YesStyle. Os la voy a estar dejando todo en la cajita de información. Es súper mona porque es rosita, es súper cookie. Y pues tú lo abres y es como un pintalabios, por así decirlo. Y eso te lo tienes que poner en las zonas donde más secas, más seca tengas la piel. Yo ahora que estoy constipada pues me lo pongo por la nariz y me va súper bien. Y luego también me lo pongo en la ojera porque me la hidrata un montón y me gusta muchísimo. Luego yo me lo voy, me lo extiendo así un poquito, también me lo subo por aquí arriba. Y nada, hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo y me gusta un montón. Pero bueno, luego mi rutina de noche os enseñaré este que también es mi favorito, me encanta. Y después, algo muy importante es la crema solar. Yo utilizo esta. Esta de aquí es de YesStyle, os la dejaré en la cajita de información y me encanta porque no deja la piel grasa. O sea, yo lo que no me gusta de echarme cremas es la sensación grasa y la piel tampoco. Y esta no deja para nada la piel grasa. Y una vez vi que te tienes que poner como dos tiras, ¿vale? Así. Y esto es como lo que te tienes que poner de crema hidratante, o sea, de crema solar. Y es súper importante la crema solar y yo más que me hago el láser en la cara. Que, bueno, yo me hago el láser en un montón de partes del cuerpo, o sea, en todo el cuerpo. Y si queréis que os hable un día del láser y tal, mi experiencia me lo decís. Pero a mí la verdad es que el láser me duele una barbaridad. Y lo paso bastante, bastante mal. Y nada, pues eso, yo me pongo la cremita gelar y he notado mucho la diferencia porque la verdad es que me deja la piel súper bien y ya no me quema. Ya tenemos lista la piel. Me pongo esto de aquí, ¿vale? Que es un cacao. Es como una mascarilla de labios que huele súper bien. Esta también es de YesStyle. Os la voy a dejar en la receta de información. Y es súper bonito el tarro. Es como de cristal. Un tono súper bonito. Y me lo pongo. Y me va súper bien. La verdad es que me hidrata bastante el labio. Y yo es que en invierno tengo los labios súper, súper mal. Y este pues me lo deja bastante bien. Pues nada, esta sería mi rutina facial de todas las mañanas. Y luego os enseño mi rutina facial de noche que cambia un poco. Y nada, ahí ya estaremos en Valencia porque volvemos hoy a Valencia. Así que volvéis a ver mi habitación y todo eso. Bueno, ya estamos al día siguiente. Y he pensado que aparte de mi rutina de mañana y mi rutina de noche, grabaros mi maquillaje diario. Ahora me voy a la universidad y bueno, no me maquillo cada día. Pero cuando me maquillo pues os quiero enseñar lo que hago. Y estoy aquí buscando en todo este barullo unos pendientes que ponerme. Que me voy a poner estos de aquí. Que son súper bonitos. Así que me los pongo y os cuento un poco. Utilizo una esponja que la humedezco. Y luego utilizo dos correctores. El primero es el Fit Me de Maybelline que me gusta un montón. Y luego utilizo el de Makeup Revolution. Este de aquí, ¿vale? Que es un tonito más claro. Pues para que me dé como más luz a la ojera. Y me pongo bastante poco. Me pongo aquí el... Este. Y luego el más clarito me lo pongo por aquí. Y la hojita, toquecitos me lo esparzo. Y la verdad es que me queda súper bien. Y veis, me ilumina bastante. Me gusta mucho como queda. Luego, si me apetece. Que hoy la verdad es que no me apetece mucho. Me pongo el serum con color. Que lo habréis visto muchísimas veces. Que es este de aquí. ¿Vale? Me gusta un montón, un montón, un montón. Pero hoy no me apetece ponerme nada en la piel. Así que me unificaré el tono con polvos. Y ya está. Hizo estos polvos que son los Fit Me de Maybelline. Y si me pongo el serum. Utilizaría los de Shiglam. La parte de aquí. Que estos son con un poquito de color. Que estos son mis favoritos. Pero como hoy no me he puesto base ni nada. Para darme un tono en la cara. Me pongo estos. Y la verdad es que me van súper, súper, súper bien. Y esto más que nada lo hago como para darme un poco de color. Pero ya os digo que no me lo hago todos los días. Porque cuando entro a las 8 a la uni. Pues no hago nada. Con mi cara de zombie me voy directamente. Y apañado. Con los Honolulu de W7. Me doy un poco de bronceador. Estos son los que... La paleta que viene como todos los colores. Y yo me pongo este y este. Y me pongo un poquito. Porque sí que es verdad que es una persona muy blanca. Y esto me da como un tono así de estar... No estar enferma. Estar sanita. Entonces esto me encanta. Me gusta mucho. Y me pongo un poquito por toda la cara. Pues para tener un poco de colorcito. Y sobre todo las mejillas. Porque me gusta mucho. Lo siguiente que hago que es indispensable es colorete. Yo actualmente uso este que es de Essence. Que tiene un poco como de brillo. Quiero probar otro pero bueno. Como tengo este. Hasta que encuentre uno. La verdad es que es un tono bastante bonito. Y ya tiene como el iluminador integrado yo creo. Y es un color así muy mono. Y te da como aspecto saludable a la cara. Me gusta un montón. Para mí es fijarme las cejas que utilizo. Esto de aquí. Que es de Essence. Y un momento que no tengo el flu flu. Con este de aquí que es un agua de rosas de Mercadona. Que es igual que la de avena. Lo que pasa es que yo me la corté de rosas. No sé por qué. Pues le echo así un poquito para humedecerlo. Y con el cupillón que viene. Me lo aplico. Me va súper bien. La verdad es que me gusta un montón. Porque yo tengo las cejas un poco locas. Y se me van todos los pelos. Y esto pues me va súper bien. Y me las fijo un montón. Y ya luego. Si me quiero poner un poquito de iluminador. Me pongo este que es líquido. Porque es súper práctico. Y es un tono así rosa súper bonito. Les propongo un poco por aquí. Con la mano mismo. En la nariz. Aquí en el arquito de la ceja también me gusta un montón. Y por aquí. Yo noto muchísimo la diferencia cuando uso rizador. A cuando no. Este de better va bastante bien. Y yo lo que hago pues le cambio la goma. Que viene. Que viene con... O sea puedes comprarle los recambios. Y luego hace un tiempo me compré el rímel este que es de Mercadona. Que es parecido al dorado. Lo único que el cupillón es enorme. Yo lo que hago es como limpiarlo muchísimo. Porque si no pone muchísima cantidad. Pero te dejo una pedazo pestaña. Increíble. ¿Vale? Es este de aquí. Porque me lo recomendaron varias personas. Y es que mirad. No se ve. Pero o sea te hace una pedazo pestaña. Ahora cuando me lo ponga en este ojo lo veréis. Bueno yo creo que sí que lo podéis ver. Y esta sería como mi rutina diaria de maquillaje. Y esta noche os cuento mi rutina de noche. Y nos pondremos una mascarilla. Y una velita y todo eso. Bueno ya es por la noche. Y os voy a contar mi rutina de noche. Lo primero que hago es desmaquillarme. Y para ello utilizo esto de aquí. Que es un desmaquillante. Que también es para las manchitas y tal. Y bueno este me va súper bien. Yo antes he utilizado otro. Pero como mi madre pues compraba este. Pues. Uuuh. A ver si está todo lo que ha saltado. Pues utilizo este. Y me desmaquilla bastante bien los ojos. Ahí lo veis. Y la cara en general. Y bueno cuando ya termino de desmaquillarme. Lo que hago es lavarme la cara con este jabón de aquí. Que me va súper mega bien. Vale este. Así que me voy a lavar la cara. Y vuelvo. Ya me he lavado la cara. Y ahora vamos a pasar por momento mascarilla. Me voy a poner esta cintita de aquí. Y nada. Las mascarillas me las hago como una vez a la semana. O dos. Madre mía. No me las suelo hacer todos los días obviamente. Y tengo bastantes. Os voy a enseñar todas las que tengo de YesStyle. Tengo estas de aquí que son de vitamina C. Y también tengo otra que la metí aquí dentro. Esta. Que es de... Bueno es hidratante y de vitamina E. Vale. Es esta de aquí. Y luego aparte tengo esta. Que es de... Arcilla. Aquí la podéis ver. Va súper bien para los granitos, marquitas y tal. Voy a poner esta de aquí. Esta ya la he probado una vez. Y me encanta. Viene con su aplicador pequeñito. Y me gusta mucho porque te deja la piel increíble. Y con poquito te da para toda la cara. Y es que me encanta. Me gusta muchísimo. Y a mi el momento mascarilla con... Viendo un vídeo de Youtube. O... Yo que sé. Llamando a alguna amiga por teléfono. Llamando a mi novio. Es mi momento favorito. Lo disfruto muchísimo. Y si no os hacéis mascarillas probadlo. Yo antes no me hacía mascarilla. Pero es que es... Como un momento que me encanta. Si yo me mancho el pelo mejor. Y nada. Esta pues como os he dicho. Es de YesStyle. Y es de arcilla. Y me deja la piel increíblemente genial. Y yo pues me la aplico por toda la cara. Menos por los ojos. O sea por toda la zona de los ojos. Me va súper bien. Pues ya estamos con la mascarilla aplicada. Y estoy leyendo que hay que dejarla entre 10 aquí. 15 minutos. Y hay que ponérsela dos veces a la semana. Así que eso haré. Yo me la ponía una. Pero hay que ponérsela a dos. Así que voy a ver vídeos mientras... Hace su efecto. Y nos lo quitamos. Y seguimos con la rutina. Ya me he lavo la cara. Y ahora lo que hago es... Me pongo un tónico facial. ¿Vale? Utilizo este de aquí. Que también es de YesStyle. Me va súper bien. Me gusta un montón. Y bueno me lo pongo pues para... Si queda algún resto de lo que sea. Y tal. Pues me va muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Y huele súper bien. Y luego... Ya lo siguiente que hago es... Volverme a poner mi cremita hidratante. Que es esta de aquí. Si no la habéis probado... Tenéis que probarla. Para las marquitas. Para los granitos. Es brutal. Brutal, brutal. Y sobre todo me la voy a poner por aquí. Porque de sonarme... Que estoy bastante constipada. Pues tengo todo esto... En carne viva. O sea me duele muchísimo. Ay. Lo siguiente. Me vuelvo a hidratar la ojera con el Kaji. K... Kaji. Sí. Este stick rosita. Me va muy bien. Y... Y ya os digo. Si no me lo turno con el que os he enseñado. Y me lo esparce un poquito con los dedos. Y ya por último me pongo... El cacao. ¿Vale? De esta mañana. Que me va súper bien. Y gracias a él tengo los labios bastante bien. Porque yo en invierno... Suelo tener los labios fatal. Y huele súper bien. Me encanta. Y eso es... Todo lo que hago. También me pongo un poco de cacao aquí. Porque de sonarme lo que os digo. Me duele mucho. Y al menos pues me hidrato un poco. La zona. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Saber mi rutina de mañana. Mi rutina de noche. Y mi rutina de maquillaje. Si queréis una rutina por ahí en la universidad. O lo que sea. Me lo dejáis en los comentarios. Y nada. Recordad que tenéis estado en mis redes sociales. En la cajita de información. Que os quiero muchísimo. Y que nos vemos súper pronto. En el próximo vídeo. Chao.